muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de subsistence exclusivo de youtube gente este capítulo mientras estaba armando la base secretamente de la que no se enteraba nadie sucedió algo muy particular empecé a darme cuenta que había hackers en el servidor que había gente que estaba haciendo trampa así que fui a darle pa que tengan y acá tengo las pruebas van a ver este es inédito no salió en vivo y vos lo vas a ver ahora mismo te recuerdo que te puedes suscribir y vamos a ver vídeos del día de hoy y 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 ¡Gracias!